presentamos el editorial hoy titulado doble corona el ser humano se deja arrastrar por las pasiones aún poniendo en riesgo su propia vida queda demostrado con la pandemia del covid 19 las fiestas clandestinas y los gallos son los principales dolores de cabeza para las autoridades el caso más reciente es el de los galleros de santiago denunciado por el ministro de salud pública que ha calificado la acción como criminal lutarco arias dijo que en santiago los galleros están por su cuenta es una irresponsabilidad de los señores que juegan gallos y que tienen trabas es una irresponsabilidad mayúscula criminal actualmente santiago se encuentra dentro del 60 por ciento de provincias que están registrando un mayor incremento en la positividad y en el número de casos por kobe 19 y sucede que la mayoría de los que tienen el kobe 19 es asintomática los viciosos ahora tienen una oportunidad brillante para conseguir doble corona el coronavirus y una corona de flores hasta el próximo comentario